¡Ven a ver! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, solo y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. ¡Sus, suru! 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 ¡Es amor! ¡Amor y verdad! ¡Sus, suru! ¡Sus, suru! ¡Sus, suru! ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! ¡Yo también quiero cantar esa linda canción! ¡Yo también quiero cantar! Be, bu, 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 bu. Jesús también es un mismo. ¡Be, bu, bu, bu! Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, es amor, es amor, libertad Sólo en mí encontré esa paz que busqué Sólo en mí encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Por la felicidad